Yo lo hago porque me crié en unas situaciones humildes en Puerto Rico y tengo amistades que en Puerto Rico viven en la calle, que son deambulantes y yo me crié en la progresa y pienso que ahora que tengo un poquito más es mi deber ayudar a estas personas. Me hicieron una pregunta de que por qué yo hago esto, que yo gano sobre esto, no gano nada, yo simplemente lo hago porque yo pienso que es lo que uno debe hacer como ser humano, ayudarnos. Gracias.